¡Suscríbete al canal! 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 round inmobiliario de la gran familia, va ingresando el manejo va entrando con excelente low kick que trata de desestabilizar ahí van dándose todo el chocolate, eso buscando la pelea, buscando el barras de lona así es excelente tomo y dame buscando los volados, tratando de que sean eficientes, los lleva al suelo no te buscan la guillotina no, pero se sale los rincón a la reja, ahí va soltando va buscando, va buscando el KO ambos buscando el KO ambos peleadores desgastados también por la lucha, por el encuentro ambos peleadores en los 55 kilos velocidad de golpes eficiencia de golpes entre los dos pugilistas, así es este encuentro Arequipa vs. Camaná ¿dónde está la barra de Camaná? ¿dónde está la barra de Camaná? ¿dónde está la gente? Academia Fight Ready excelente combinación la pelea se lleva a ras de lona se para ambos peleadores excelente Rodgersus de Muay Thai que parte del peleador de la esquina azul el mundo con Dori 10 últimos segundos 10 últimos segundos de Luxor 10 segundos Luxor vamos terminando ya este round fue el último round de este combate en toda la pelea ¿cómo será? y damos comienzo a esta pelea 55 kilos de puro poder esquina azul cámara esquina roja Arequipa excelente patada frontal de la esquina azul que está dando gran estudio buscando la pelea a ras de lona buscando la pelea en el suelo buscando el gran apao vamos a ver si no se si no lo suelta o si se escapa el luchador de la esquina roja vamos viendo ahí trata de salir de la guardia de los 100 kilos vamos viendo también el luchador de la ciudad de Camaná que trata de llevar a ras de lona esta pelea ambos se recuperan pero se va viendo ya el desgaste de ambos luchadores así es vamos viendo la pelea a ras al ras del octavo excelente golpe excelente buscando ahí el derribo segundo derribo del luchador de Camaná tratando de manejar la pelea a ras de lona a ras de lona así es damas y caballeros va buscando el respectivo montaje para poder explotar el gran apao ahí vamos viendo el manejo de suelo entre estos dos contrincantes vamos viendo el excelente manejo que tiene el luchador de la esquina azul representando a la Academia Fight Academia Fight Ready así es soltando esos peligrosos martillos soltando esos peligrosos martillos vamos viendo también por ahí el luchador Arequipeño trata de buscar trata de buscar una llave de sumisión para poder contraatacar buscando una palanca excelente martillo excelente martillo martillo de la inmobiliaria la gran familia vamos viendo ahí tratando de buscar la pelea razzelona se pararon otra vez para darse los ricos chocolates y no consejos así es vamos viendo ambos ya desgastados desgastados excelente rodilla en el abdomen excelente golpe que le da el luchador de la esquina azul punzantes cortantes los golpes que se van dando ambos con un desgaste físico único vamos viendo ambos con la guardia baja entregándolo todo entregando todo todo de sí ¿dónde está la gente de Arequipa? ¿dónde está la gente de Arequipa? ¿dónde está la gente de Camaná? últimos 10 segundos terminando ya el round vamos viendo la pelea hace barras de lona buscando el crown of pound últimos 10 segundos terminamos tercer y último round picante porque somos ama artes marciales de altura no ven resultado por decisión unánime ¿ok? vamos a ver primer juez 30 27 esquina azul segundo juez 30 27 esquina azul tercer juez 29 28 esquina azul por decisión unánime el ganador esquina azul Edmundo Condores fuertes las palmas por favor así es queremos agradecer a todas las marcas que están haciendo posible este evento felicitaciones por tu desempeño en el octavo más peligroso a nivel sur hermano palabras de tu encuentro de tu experiencia en este evento deportivo no tengo muchas palabras agradecer a todo el equipo a José David a el profesor jugo a juez por traernos a mis amigos que están en la escuela y ellos que van a apoyarnos juntos en el equipo a mi oponente por estar ahí en el partido que está en la batalla y esto creo que todos estos comienzos es lo que yo he mencionado no voy a estar sin pelear a tanta altura casi a 4000 metros es un ambiente tan cerrado pero de esto también gracias así es fuertes las palmas para Kamaná de la Academia Fight ready que se está haciendo Kamaná